En conferencia de prensa, se anunció la detención de Francisco, señalado como el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad. La información fue proporcionada por Rodrigo Reyes, secretario general de gobierno, quien destacó la importancia de informar sobre esta detención significativa. En el municipio de Guadalupe se logró la detención de un masculino por la portación de un arma de fuego, cargadores, cartuchos y posesión de lo que es posiblemente droga. De estas operaciones se desprende que el detenido identificado como Francisco N. de 35 años de edad, originario de Jalisco, informó el funcionario. Además de la captura del jefe de plaza, la Fiscalía de Zacatecas encabezó el cateo a una vivienda, logrando asegurar un importante arsenal y droga. El decomiso de armas más importante ha asestado al grupo delictivo que afectará sus operaciones en la entidad, según lo manifestó Cristian Camacho, Fiscal de Justicia del Estado. Un aseguramiento superior a 40 armas de fuego, diversas dosis de narcóticos, diverso numerario, cargadores y cartuchos útiles. Para prevenir cualquier reacción de este grupo delictivo por la captura de su líder, se ha reforzado la vigilancia en Zacatecas. El ejército también lleva a cabo operativos especiales luego de la balacera de ayer entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa que dejó seis muertos.